Hola hola bienvenidas nuevamente a mi canal, hoy les vengo a compartir unos lindos outfits utilizando vestidos y falda de mezclilla. La mezclilla o denim es la cosa más maravillosa que se ha creado en el mundo de la moda, es tan versátil, cómoda y linda y se ha posesionado como favorita para todas las mujeres. Música El denim es muy versátil y puedes hallarlos en diferentes tipos de prendas, entre ellos los vestidos y faldas vaqueras. Estas prendas son todo menos ordinarias. Música Hoy en día es casi imposible encontrar a un vestido de vestido de vestido de vestido de vestido de vestido. Música 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 Música